Marruecos, pasa por España camino del Mundial y necesita de todos para cumplir el sueño de todo un país. Compra tus boletos en línea y ven a apoyarnos el 23 de septiembre en el estadio del RCD Español de Barcelona contra Chile y el 27 de septiembre en el estadio del Real Betis de Sevilla contra Paraguay a las 21 horas. ¡Hasta pronto, Leones del Atlas!